Cada 8 de diciembre celebramos a los locutores peruanos, fecha importante para resaltar el trabajo que estos profesionales realizan día a día, informando, entreteniendo y guiando a sus oyentes. En Trujillo tenemos un digno representante, él es Alex Ágreda, más conocido como Alex Party. Sus inicios fueron a los 16 años y hasta la fecha no ha dejado de desempeñarse en el ámbito del entretenimiento. A los 16 tuve mucha curiosidad y a los 17 empecé a hacer locución, o sea casi 30 años, y a los 18 años ya empecé a trabajar un poco más lo que es ya la parte profesional, ya profesionalmente a los 18 empecé, porque uno empieza primero ¿dónde? En su casa, practicando, aprendiendo con la escoba, con cualquier cosa que uno tenga para poder practicar. Y de verdad que yo era muy tímido, pero poco a poco la locución me ayudó en mejorar mi seguridad y también la relación con los demás. Alex recuerda con mucho cariño y entusiasmo su primer contacto con el público animando un concierto. Y además cómo logró superar sus miedos y desde ese episodio vivir para entretener a su gente. Y empecé con mucho miedo, con mucha vergüenza, si no fuera por un señor que me empujó un día a un escenario, a un concierto en la playa, que esta fue la primera vez que animé un concierto. Fue que el locutor, yo estaba en Radio FM 96 y tenía una persona a quien yo admiro mucho, el señor Talo, que no lo veo ya, Talo Puica, y él me dijo, él era como, yo me imaginaba que era Pat Morita, todo lo que él me decía yo le hacía caso. Resulta que él me lleva a un concierto, no sé si fue en Las Delicias, y un señor sale y me dice, vas a animar con ese señor, yo me morí de miedo, no quería salir, nunca había salido en una actuación de un colegio, había hecho radio en cabina y punto. Entonces el señor sube conmigo al escenario y antes no me decían Alex Party, sino Ágreda, Party es un apodo, es un apodo. Entonces viene el señor y dice, ¿cómo ustedes? Alex Ágreda, y me deja en el escenario, y me deja en el escenario, yo me quedé solito, tú te imaginas más de 4 mil personas en un concierto donde va a ir gente, yo primera vez parado. En esta entrevista nos contó también su secreto para mantenerse vigente en el complicado pero gratificante mundo. La clave sería su dedicación y preparación constante, además de elegir los momentos específicos para trabajar o relacionarse con amigos. Después de los eventos no se queden a jugar con los demás porque empiezan los chismes, yo termino mi evento, comerse un ratito y me voy a mi casa. Sí, sí, porque en todo lugar, cuando a veces ocurren chismes acá, ya de diferentes cosas en todos lados, entonces como que a veces algunos se van llevando un poquito las relaciones diferentes. No, no, yo trato eso, mantengo la amistad, la paso bonito y sobre todo hay algo que me dicen, ¿cómo haces para que la voz no se gaste? Bueno, ahorita estoy un poquito resfriado. Hay algo que trabajamos mucho que es el tema de no hablar con la garganta, ¿por qué? Eso nos gasta mucho. Entonces yo hablo todos los días y no me gasto mucho la garganta porque utilizo mucho la respiración diafragmática. A continuación preste atención a algunas pautas que Alex Party nos deja para iniciar en el mundo de la locución. Chicos, si quieren dedicarse a la locución, practiquen una radio de FM o en su casa, pero es bueno que practiquen una radio de FM, ¿por qué? Yo les puedo apoyar dándoles un espacio en cabina, ¿por qué es bueno? Para desenvolverse, pero si quieren ya llegar a masas, a masas, obviamente el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Trabajar mucho. Este team les va a ayudar bastante. El hecho de los gestos. Los gestos hacen que cambien los tonos. Por ejemplo, si yo digo estoy feliz, oye Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces mi sonrisa, mis gestos, mi boca, mis ojos, todos dicen estoy feliz. Pero ¿qué pasa? Y te digo, hola Mayra, ¿qué tal? Estoy feliz que de esta entrevista. Me da pena, ¿no? Dice, ¿qué tiene? ¿No está deprimido? ¿Qué pasó? Es el gris de la Navidad. Próximamente estaremos conociendo sus nuevos proyectos, algunos de ellos enfocados en radio y redes sociales.